Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me dicen Tai y yo soy Tai, así que hola chicas, ¿cómo están? ¡Feliz año nuevo! 2020, nueva década. Chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy, este día empezamos los videos 2020. Estoy súper emocionada porque me propuse, una de mis proposiciones de este año es comenzar a hacer más videitos para ustedes y ojalá Dios quiere y la Virgen pueda hacerlos. De verdad estoy súper contenta, hoy les traigo un videito sobre modelando por un día acá en Chile o modelo por un día acá en Chile, sobre mi experiencia acerca de cómo fue ser modelo por un día aquí. Entonces si te quieres quedar a escuchar esta historia y les voy a mostrar también muchas cosas que viví ese día, si quieres ver todo eso, quédate mirando en el siguiente video. Y por supuesto chicas, suscríbanse a este canal, denle like a este video y compártanlo con todas sus amigas. Las quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Y bueno, sí chicas, ese día fue un súper día, de verdad, fue muy divertido, tuvo sus anécdotas, de verdad, tuvo sus contras y tuvo sus pros, pero bueno, vamos a contar poco a poco cómo comenzó el día. Y cómo surgió todo esto, la idea de ser modelo por un día o tomar fotos por un día, hacer una sesión de fotos y todo eso. Bueno, todo comenzó cuando era Halloween. Ustedes saben que yo hago muchos maquillajes de Halloween y todo eso, te voy a estar dejando imágenes en todo el video para que tú vayas viendo. Todo eso comenzó con eso porque yo hago maquillajes de Halloween y había una publicidad en Instagram que decía que etiquetara a tal agencia tu maquillaje de Halloween. Y yo simplemente agarré y los etiqueté. Me olvidé de eso. Para nada, o sea, me acordé ni nada. Pasó como un mes o algo así y resulta que me mandaron un mensaje a mi Instagram diciéndome que si quería participar o ser parte de una agencia de modelaje en el cual iba a poder tomarme fotos con dos vestimentas, con dos atuendos. Entonces, obviamente no iba a desaprovechar esa ocasión y acepté. Lo mejor fue que gané, gané no, este... O bueno, sí, llamémoslo que gané con mi maquillaje de Halloween que me hace estar muy orgullosa de eso. Pásate por mi Instagram, te lo voy a dejar por acá para que veas muchas de mis ideas de Halloween y también en los videos que hago acá en YouTube también están así que te puedes dar una pasadita por allí. Bueno, todo comenzó como eso, con esa idea. Entonces, fui como un tiempito después, creo que fue en diciembre o en noviembre que fui a la sesión de fotos. Y bueno, lo que hicieron allí fue más que todo peinarme, me maquillaron. Tenía dos atuendos, el cual podía elegir de mis vestuarios o podía elegir de los vestuarios de ellos. Yo preferiblemente siempre me llevo mis vestuarios para esos lugares porque uno nunca sabe qué tipo de vestuarios tienen ellos. Entonces yo preferí llevarme mis atuendos, aparte de que quería unas fotos con unas ropas nuevas que me había comprado y todo eso. Y bueno, sí. Entonces me llevé dos atuendos y dos pares de zapatos. Era un atuendo formal y un atuendo semiformal o informal, también podría ser. Entonces lo que yo hice, también me dijeron, no vayas maquillada, no vayas peinada porque todo te lo vamos a hacer allá. Y yo encantada, obviamente, súper emocionada. Agarré y me fui así tal cual, cara lavada. No llevé maquillaje ni nada. Iba grabando en el camino esas cositas y entonces sí, les voy a ir mostrando por acá. Cuando llegué y todo eso. Es una academia que se llama Milano Models. Ellos fueron los que me invitaron a realizar esa sesión de fotos. Sin embargo, es una academia más que todo para chicas más jóvenes que yo. Lo considero yo, pero también hay de todas las edades y hacen books de fotos y todo lo demás. El caso es que las fotos profesionales, súper, súper profesionales. De verdad, la fotógrafa, o sea, la fotógrafa no es por nada, era venezolana. Y me cayó, o sea, demasiado bien, súper amable. Y también había una ayudante que era chilena. Me encantó también, súper amable, de verdad, súper atenta las dos. Fue una de las mejores experiencias que tuve ese día. Pero bueno, sí, entré a la parte de donde me estaban peinando. Me hicieron unas ondas, más o menos este estilo, tenía de ondas un poco más voluminosas. Y de verdad, quedé encantada con las ondas. Me duraron bastante esas ondas. Y el maquillaje, yo pedí un maquillaje así, súper neutro, con colores tierra. Porque yo siento que esos colores me van mucho a mí. Me gustan bastante, colores nude, mis labios y todo eso. Súper sencilla, chicas. Yo no quería nada extremo porque yo soy súper natural. O sea, ustedes pueden apreciar mi foto. Yo siempre ando con look súper natural. Entonces sí, me maquillaron, me peinaron. Y después me pasamos a la parte de donde estaba una pasarela. Estaba un fondo blanco donde tomaban las ondas. Entonces, algunas personas estaban allí también. Y se estaban haciendo un book de fotos y todo eso. Y yo encantada, yo viendo todas las cosas y todo eso que estaban haciendo allá. Y bueno, como les dije, el trato de la fotógrafa y de la ayudante que era una chica más o menos como de mi edad. Súper amable, de verdad. Y todo el tiempo me estaban elogiando. Ay, qué linda eres y todo eso. Y yo, ay, qué linda, de verdad. Súper, súper amable. Me encantó compartir con ella. Y la primera parte pasé con la ropa semiformal o casual. Yo no diría casual. Me llevé una chamarra o una chaqueta de jean. Me llevé una camisita así como rosadita. Y me llevé un jean también alto con una correa. Y unos zapatos blancos que me compré previamente. Porque no tenían zapatos blancos y entonces como que le iban bien al look. Me encantó, de verdad, ese estilo. Miren estas fotos que les voy a dejar por acá. Quedaron súper bonitas, chicas. O sea, si tienes la oportunidad de hacerse un book de fotos, háblalo. Porque es como que son fotos que te van a quedar a ti. Y obviamente te van a gustar. Y las puedes subir a Instagram y todo lo demás. El segundo look fue un C.E. semiformal. ¿Y qué semiformal? Formal. En este caso me llevé un vestidito vino tinto. Que yo tenía hace ya un año más o menos tenía con él. Tengo con él. Y me lo coloqué. Me coloqué unos tacones. Y ese era como el look más así elegante, podríamos decir. De verdad me encantó. Porque las fotos me las hicieron de cuerpo completo, de cara. Entonces, de verdad. Yo quedé fascinada con el trabajo de la fotógrafa. De verdad, súper profesional. Y le entregaré las fotos. Se tardaron un poco en entregarme las fotos. Por eso decidí hacer el video ahorita en enero. Porque las fotos me las entregaron casi que para el 24 de diciembre. Una cosa así. Yo creo que unos días antes. Pero yo dije, no, ¿para qué? Voy a empezar el año mejor con este video. Y lo subí mejor en enero. Entonces eso fue lo que decidí. Y las fotos me encantaron. El resultado fue genial. Y más que todo, también me traigo esta experiencia. Porque yo soy modelo de marcas. Yo, o sea, no me considero la más profesional del mundo. Pero sí me han llamado varias marcas para modelar. Y a mí me gusta mucho eso. Y pienso que ese tema de la fotografía y de las modelos y todo eso está cambiando bastante. Ya no necesito hacer una modelo de 1 metro 80. Yo me doy 1 metro 66. Y no soy la más delgada del mundo tampoco. Entonces todo eso está cambiando, chicas. Si ustedes se animan también a realizar ese tema. No tengan miedo en preguntar. O sea, yo siempre lo digo. No tengan miedo en preguntar. Si esa persona necesita alguna embajadora, como le dicen acá. Alguna modelo. O si necesitas... O una amiga está haciendo una sesión de fotos. No tengan miedo en hacerlo. O sea, es una experiencia súper divertida. Y es lo que está ahorita de moda en realidad. De tener fotos lindas y todo eso. Pero sí, chicas. Esa fue mi experiencia acá en Chile como modelo por un día. Voy a estar haciendo más videos sobre esto. Porque he estado hablando con varias marcas. Ojalá este año sea un poco más activo ese tema. Y bueno, los invito a los próximos videos. Y suscríbete a este canal, por favor. Si no lo has hecho. Porque es importante para mí. Y darle like a este video si te gusta. Y coméntame allá abajito qué otras ideas tienes. Para que yo haga en este canal. Nos vemos en el siguiente videíto. Espero que te haya gustado mucho. Y las quiero muchísimo. Feliz año a todas. Chao, chicas.